Vámonos ya, este amor va a comenzar, será que lo podemos intentar Al mirarte recordé, ese rostro lleno de dolor Si solo yo, pudiese al fin, hacerte alegrar Siento dentro de mi, mis emociones desbordar Me pregunto si mi corazón te va a alcanzar Si algún día te podré gritar este amor Hasta que te miré, no lo pude aún ver Sé que descubriré esa sonrisa que ocultas Si estás aquí, todo estará muy bien Este amor lo podemos alcanzar A pesar del dolor que yo siento en mi interior Veamos juntos el gato que salta a esa cerca Vámonos ya, este amor va a comenzar ¿Será que lo podemos intentar?